Los españoles y un catalán Bueno gente, para los que vean este directo resubido Vamos a jugar a GTA 5 un ratito O sea que como no duermo la sexta no soy español No Estamos todos dormidos a 7 o 8 Como podéis ver estamos aquí, uy falta uno Falta un chaval aquí Dios, escúchame, súbete Oye, alguien me recoge Dios, corre súbete que viene la poli Espera que me suba en eso No me lo puedo creer Corre, corre, corre No me lo puedo creer Adorale, ángeles Se ha roto No, 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 tira Tira o no tira esto, arróbalo ¿Has ido corriendo en serio? No lo puedo creer Mira esto como tira, esto tira perfecto Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda Me persigue a la policía y tengo una vaipa Ay, me he chocado con una señal de tráfico Tío Vale, que pesada por favor Ayuda, ayuda Chavales, ya vamos allá de los más chungos de por ahí Hola, Leréa, ¿qué tal? Bueno tío, Molinos, bienvenido ¿Quién es el de la moto? Esperadnos, chavales, que vamos to game ¿Quién es el del coche de dos? Hola a todos Cabrón Cabrón Eh, un maricón Hostia, otra vez puedo, otra vez Eh, eh, tú muerto, tú muerto Chachate con los celos Oye, qué chingida Chachate con los celos Es que solamente uno que se llama Mateo Molinos Marcello Agachate con los celos Yo, 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 yo Si, yo, yo Yo, yo, yo Cuando el caballito me mato Oye, vamos a ver Que veo la poli Yo también tengo Yo también tengo ¿Tiene otra? No me lo puedo creer Con los celos Con los celos Mira, si es que se hace el caballito No, 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 no ¿Qué pesaos? ¿Quién es el de la posesión? Estás muerto Hacerle, hacerle fucking que era pesado Hacerle fucking, ya está Hacerle fucking, ya, tío No me lo creo, tío ¿Cómo le echamos? Métete en online Le das al escape, online Jugadores Jugadores Expulsar, o sea, le da al tío y le da a expulsar Expulsar, ya le he dado A tu puta caja Y a mi paso le da a informar Informar Le denuncia Hacelo todo, hacerlo todo y le echan de la sesión ¿Cómo se le da a expulsar? Adiós Si lo haces llama también, lo echan ¿Qué van a hacer? Sois tontos, gracias Votados para que me echen ¿Pero cómo? La pestaña de online Pestaña de online Le da al tío y le da a expulsar Hola, gamers Gaming time No puedo hablar muy alto porque es tarde, gente O sea, que a lo mejor me acerco el mic un poco O le sube el volumen de aquí Expulsar Pulsar, vale Dale, he dado Y se escucha esta gente Pero como el culo tío A ver, Fran lo tengo ya Volver al máximo Dale, ahora demie trago, vamos a darlo A la afuera, a tu puta casa ¿La habías echado? Tío, las vespa Sí, lo hemos echado Eso que se jodió Está bobo porque las vespa Es que Hacía el caballito y te comía el suelo Agachate con los suelos A ver, ¿qué hacemos? No ¿Qué cojones? Paranoia, hacemos paranoia Hacemos paranoia lo que se dice Vale, venga, vamos a intentar una cosa Vamos a intentar ir al aeropuerto Y que tenés cada uno un avión Venga, venga Pero eso se puede ¿Hay suficiente? Sí Hombre, mi colega, tranquilo Agachate con los suelos Uy, está mi coche aquí, aquí detrás ¡Una vespa! ¿Qué pasa, Aguchones? ¡Una vespa! Yo voy a ir a mi Una vespa ¡Una vespa! Amigo, ¿qué harás caché? ¿Qué armas? Muertísimo, muertísimo Vamos a buscar más Dale, dale, dale Mira, aquí viene otra ¡A no, es Frank, es Frank! Dios, vamos ¡Una vespa! Agachate con los lados Tengo más rápido la historia de ti No, no, que nadie Vamos a buscar más Es que cuando se... Escúchame, se hace el caballito muera Está aquí ¡Vamos todos creyentes! Chaval, a toda velocidad, eh Momento que hay Aquí, momento que hay Con la moto maldita ¡Hihueputa! ¡Hihueputa! Hola, Ana Bienvenida A ver, estoy bien Estoy muy resfriada Es que mira Quieres ver cómo me muero Mira, mira, mira Escúchame No, 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 no Me mata a mí ¿Qué haces con la escopeta? ¡Andate lejos! ¡Andate bien lejos! ¡Andate lejos! ¿Qué se encuentran, Frank? ¿Y ti coche quién es? ¡Ah, ya te voy a cagón, los heros! Oye, es mi coche No, 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 no Me cagón la pufa ¿Te ha dicho mi coche? ¡Hagá pa ti y ponlo! ¡Pero vamos! ¡Hagá pa ti y ponlo! ¡Hagá pa ti y ponlo, pero! ¡Vamos por el canal vespa! 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 Yo tengo una vespa también ¡Vamos para! ¡Sigue para adelante, Matías! ¡Sigue para adelante! ¡Sigue para adelante! Matías ha muerto Se ha suicidado Jajajaja El tio esta muerto Mira como bailo Que pisorro malo tio Aguante la moto que es el segundo Estamos acabo de suicidar Pero por la cara Agachate con el celo Estoy todo pesado tio Los directos ahora son puras psicopatias tio Modril Son psicopatias tio Madre mía que un momento mangamer Aguana Aguana La gente pone nuestra referencia en el chat Que buena gente ¿Motril? Uy La policia me ha visto robar un coche Si Sabes quien es Marcelo Agachate con el celo Agachate con el celo Agachate con el pelo Jajajaja Es Spiderman Ya ves tio ¿Como me ha visto la poli? ¿Como? Macho uno ya no puede ser un guy shit con una de hispan Es muy difícil ¿Quieres ver como hacemos los tracos con profesionales? Tío Capacate con el pelo Capacate con el pelo Dios, esto si que es full de barrio eh The whole game shit No, me he equivocado de lado ¿A que no he sabido? Sama me ha tirado de su moto Y me ha apuñalado Sama es que es muy catalán Sama es un asesino Es que Matias Aprecian la recompensa por mi Y he dicho antes de que me mates, te mato yo No se lo manda saludos en los videos Gente Es que no lo hace nadie No se ni siquiera porque la gente lo sigue pidiendo Si es que no lo hace nadie En realidad ¿Por qué no pides otra cosa en plan? Un euro Me he ahogado No se te ocurrió nada mejor Todo el mundo dame un euro Sería innovador Me ha roto la columna Guarro 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 ¿Que te han dicho? Me han llamado guarro por la cara Oye tío yo no pase ¿Cómo era tío? Me estáis tocando hielo cojones 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 Si hay asi Si hay asi Si hay asi Bro Me estáis tocando hielo cojones Dame la Harley Quinn No 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 Que es que es mas suculenta no? Para los chicos gamers Tocate yo el cojones Tocate yo el cojones Me va como el culo el juego en directo eh Me va como el culo el juego en directo eh Te va mal Me va un pelín regular si A lo mejor le bajo los gráficos Me mete un un palazo con el palo golf Me estáis disparando ¿Quién me estáis disparando? Voy a morir con la vespa no me lo creo Hola Franco No me lo puedo creer Hola Franco Ya te he muerto Ya te he muerto con la vespa tío Puta mierda de juego que va como el culo ahora tío Te han cuidado con los polis eh En Chile son las 8 de la mañana ¿Qué haces viendo tu chas las 8 de la mañana? Aquí son casi la una Es casi la una de las dos Ajustes, gráficos Ah vale Yo pues si los tengo bajitos Mira mentira Matias ¿Qué? Espérate que Matias ¿Pero qué? Eres tonto tío Tío hijo de puta Lleva a comprar un casco Usado hermano Ese es tuyo Lo siento Vamos a morir todos Vamos a morir todos No No Toca ranita ¿Por qué? Oh subió al nivel Me subió Vale A ver ahora A ver ahora como va A ver ahora como va Si era culpa del juego tío Vale ya no lo hago mas Voy a estar mas tranquilo Agachate con los cerros Que tal gente ¿Qué os contáis? Para el nuevo capítulo Para cuando el nuevo capítulo de amor en Fornite Uy Espera que voy Espera que voy Que asco Joder Que me iba a dormir Le da un popeto a dormir Si esto me es gilipo eh Que como por el Miguel Gracián No es Sama No es Sama No es Sama ¿Cómo ha te he hecho? No Es que es que es Es que es Puto Es Sama Au Au Sintu por la Por favor policía Protégeme Me están pegando Calvo Calvo Protégeme de esta Esto es lo que opina de Sama Que vergüenza A ver con lo nuevo capítulo de historia de amor Es que esta complicado porque No quieres hacerlo Este lo he comido en Sama No te charvas Frank si parece que quiere hacerlo pero Frank es un poco incomprensible Que si Que si Lo tengo hechisimo Hoy me he puesto a practicar doblaje He buscado tutoriales 85% de descuento en el tanque rino tengo por tener Twitch Prime Y 80% de descuento en el ligero en el avión este ligero páir o no se que no se cuento Que ha dicho esto Ahí esta Que estamos full deliberándonos de la policía No me he esperado estos diframs Me has decepcionado Que que ha dicho eso Que drama, lo ha dicho, infierno 180 Muérete Es coño Es coño Qué broma, tío Me cae de todo esto Pregunta quién es Para saber si te tiene que dejar Saludos a MaxStarT57 Ah, tío, tío, ¿por qué estoy haciendo esto? Qué máquina, qué máquina que soy Me he bajado lo gráfico a muerte, a ver si era lo mejor Lloven las tortes Y ahora me ofendes Que no te ha ofendido Y ahora me ofendes No me esperaba esto de ti O sea, llega Tú imagínate, llega alguien con toda su malentencia ¿Cuándo es el presupuesto de tu amor? Pregunta literalmente, se ríen de él Luego dice No me esperaba esto de ti, Frank Le responde, muérete Y dice, y ahora me ofendes Y seguro que se cojona Vaya equipo, macho Es broma Es broma Obviamente estamos de coña Él también está de coña Toma huevo Toma huevo Estamos de coña Pero yo estimas de coña Yo estimas de coña Seguramente tú estés más que él Sama eres muy cabrón Pero si Sama no ha dicho nada, tío Es que Sama, tío ¿Por qué le dices a la gente? Sama, muchas veces Tú no estás en directo O sea, tú no estás en directo Viene gente y me dice Sama es un cabrón Y yo me quiero que se... Por la cara Oye, tío La policía casi me mata Atropellándome Juega for me Tiene un tiempo de recarga Creo Es que si no me suscribo Toda la versión de prueba En un momento ¿Tiene un tiempo de recarga? No lo sé ¿Te imaginas que no? Glitch en la vida Lo digo más que nada Para tener suficientes suscripciones O sea, solamente lo quiero Para poder tener otro emote, tío Que ya he tenido otro emote El payaso Tengo que tener 15 suscripciones Mira, hace un poco de spam, tío En YouTube Pues si todos los videos Que haga un momento de spam Que no vea Bueno, venga, venga Un video solo de... Pero no lo hace bien Tienes que hacerlo con cámara Diciendo por favor Twitch Prime Oya Si tenéis Prime Recordad Dices, tendréis un rol especial En el Discord Donde te haré caso Eso es completamente Eso es completamente Es cierto ¿Qué ha pasado? Voy, voy ¿Por qué cojones? Me estoy metiendo Me estoy metiendo ¿Perdona? Estefanía ¿Qué? ¿Pasada por aquí? Tienes música Tienes armas por la cara ¿Por qué hay un puto coche Aquí dentro, tío? Te tengo que matar Algún día me hago La mierda Prime Eso es... A ver Yo es que tengo El Prime de Amazon Para comprar cosas Que luego no compro Casolica Pero bueno Cubierto, cubierto ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? A la tienda de armas Matase el monico A la mierda de armas A la mierda de armas A la mierda de armas A la mierda Dios, esto es que se tomas Por culo, tío Vale, esperadme Miguel ¿Tú tienes el arma de GTA A la izquierda? Joder, vaya descripción ¿A qué te refieres? Que si la tienes a la izquierda En vez de a la derecha ¿Que el tío coge el arma Con la izquierda? Sí Creo que sí ¿Qué dice? No, pero a ver A todo el mundo Se le ponen en la izquierda En la tercera persona ¿Qué dice? Sí, tío Pero en primera En primera, ¿no? En primera coge con la derecha Pongo un poquito A piquito No, pero yo me refiero Con el lado que te sale En primera persona Claro En primera persona Coge el gatillo Con la derecha F por Christopher Madre mía Esto es con Estefania Muerte, ¿no? Yo es que eso es lo único Lo que solamente lo sé Porque me lo contó un amigo Porque yo lo que es la televisión Poquito, la verdad Es verdad ¡Estefania! Dios, Sama se está cebando, eh Sama te lo paga Que perdamos a la poli Sí, claro Sí Es que malo Hombre Pero si está aquí el grandísimo Grandísimo ¿Qué hizo? Es como algo en el cielo, tío No se caiga, no se caiga, no se caiga No se caiga, no se caiga Saluda, tío Saluda a tu colega, tío Me ha acabado de atropellar Tú sabes que ¿Qué hizo en mí? Saluda, tío Saluda a tu colega, tío Me ha acabado ¿Sabes cuánto tiempo llevo? ¿Sabes cuánto tiempo llevo para hacer eso? ¿Quién me está saludando? Me ha acabado de atropellar ¿Qué hizo? Me ha acabado de atropellar ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿De la vespa? No he puesto mensaje ¿Por qué dices eso? ¿Para qué te ríes? Sama, te quiero Que es de más que lo he dicho eso ¿Qué hizo? Yo, ¿no? Ah, vale, tío Por amor, que me lo has aclarado Sí, para que no te vayas a confundirse Solo he venido para darle dinero a este señor ¿En serio? Es cosa más bonita, ¿no? Ya está ¿Pero qué más dinero que me ha sacado? ¿Tienes suscripción? Buenas noches ¿Ah, ya te vas? Si no me ha dado dinero todavía Ya te vas Te falta el dinero de tus padres Esto no va gratis, ¿eh? No salta la sub Toda vez está roto ¿Qué dices? Ni cojones, ¿qué dices? Oye, el del helicóptero me puede venir a buscar Eso es mentira No, porque ya ni helicóptero Eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira Mira, voy a hacer una prueba Mira ¿Ves? Sí que es un perro Y no me ha salido de la sub Mátame, mátame No tiene un huevo No Mátame, mátame No, no, no Mátame Aquí falla algo, ¿eh? Mátame, mátame ¿Qué hizo? Aquí falla algo Me vas a matar Tío, y el otro se da higiena Mira, tío, funciona Cuando la gente sigue, funciona No sé por qué no funciona Y no me sale Es que tampoco me sale Que te haya suscrito, además Hey, hola Ah, no, pero espérate Sí que me sale Aquí, ¿no? ¿Qué te parece mi nuevo outfit? Te hago un chisón Ah, por eso has dicho Que soy gilipollas Porque te has suscrito Es un mensaje No, 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 no Todo el día pegando No, no, no No, no, no Bueno, bueno, bueno Aquí está ¿Estás bien? Suscripción Suscripción ¿De qué hizo, chavales? Hay que hacer algo Mucho honor, tío Solo quiero aprovechar A decir que sale Maricón No, no Uy Ya está suficiente Sama, ¿queréis un jugador Pro medio de GTA? Suficiente, suficiente No hago más gilipollas No, no hago nada Muchas gracias ¿Qué hizo? Era un jugador Pro medio de GTA Suscripción capitalista Qué grande Yo no te he dicho nada Solo quiero aprovechar Para decir que sale Maricón Lo sabía, tío Héroe Gracias, que hice Héroe buenísimo ¿Cómo que héroe? ¿Qué me comenta? Oye, tiene ¿Qué hizo? ¿Tiene el GTA? Aquí se muestra No, no lo tiene No tiene nada Tiene el DLC del Pokémon nuevo ¿El Pokémon tiene DLC? ¿Le han metido un DLC? No, es normal ¿Pero cómo que Pokémon con DLC? ¿Esto qué es? Porque no da gratis Sí, y lo voy a comprar ¿Pero qué te dan? Mira, mira Soy un NPC del caro ¿Qué te dan? V en camino Yo lo he hecho igual ¿Qué se supone que te dan? En el DLC, no entiendo Como... No, no, no Ni eso El juego completo sería el juego El juego sería el juego El juego completo sería el juego Con eso Pero bien hecho Sí Pero es que no es eso Es que no lo han arreglado Pero han metido más cosas Ya está Uy No podría haberlo descrito mejor Wow, venga Estoy seco O sea, es como... En pie Es que han metido más campañas ¿Qué es esto del cielo? En plan Ahora mira arriba Gracias, el cielo Con el AK no roban A la mierda el coche He roto el avión entero ¿Estamos roto el avión? No ¿Por qué no hacemos un día Un día de feria? Un día de playa No, no, no Venga, vamos a montar de playa Vamos a montar de playa Esperate Porque hay un terrorista ¿Quién es? Soy un NPC del Call of Duty Oye, pues llévame a una tienda, ¿no? Porque no tengo outfit de playa Vamos a coger un coche mejor Este, este, este de aquí Yo tengo un coche mejor Este, este, este Este de aquí Yo me alejaría, ¿eh? ¿Fran? ¿Fran, estás bien? Esperate Estoy un poco... ¿Qué nube? Es que te río, está loco Vaya navajazo La metió en la boca el pecho, ¿eh? Nos volvemos a reencontrar, viejo amigo Hola ¿Qué le pasa en policía? ¡Un policía se ha cagao! Ha dejado su puesto, chavales Se ha cagao Se ha ido corriendo Ya te voy a pedir mi coche ¿Por qué? Me he girado y hay dos payasos A ver, ¿en qué coche? ¿En qué coche? ¿En qué coche? ¿En qué coche? ¿En qué coche caemos cinco, Matías? ¿En terroristas? ¿En qué coche? ¿En qué coche caemos cinco, tío? Guau, venibigos ¿Estoy buscando? Yo, yo tengo el tortero superchetao Hola Hola Chauzak ¿Qué? Oye, ¿qué coño es esta peli? Se puede comprar algún coche que quepan cinco personas Yo tengo y Miguel Que ya tengo uno Ah, pobre, raro ¿No te acuerdas que la compramos el otro día? Me voy contigo Eh... Te voy a decir una cosa Mamak Ah, que soy terrorista Yo también, yo también Tampas, Macaleu, wey Tampundimac 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 ¿Qué haces? Tampundimac 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 Me he comido en la boca de Sama Me estoy comiendo una violencia Me estoy comiendo una violencia Estoy gilipollas perdido Tampas, Macaleu Tengo un chon Vamos a ver, vamos a ver Eh, estilo, ¿no? Uuuu Mira, eh, Frank, Frank Uuuu Con los terroristas Oh, hostia Equipo terrorista se va de playa Tendríamos que hacer eso En una... No estaremos grabando una serie de Netflix, ¿no? Esto parece que estamos grabando una serie de Netflix Ya ves, tío Rovalo, subete el coche del terrorista Voy Rovalo, subete, que cilipollas Venga, Rovalo Que voy Último viso, eh La yihad se toma un descanso Y decide ir a la playa La yihad se toma un descanso Las manos donde pueda verla Las manos donde pueda verla Las únicas cabezas que va a cortar ahora son los de los mojitos Jajajajaj La yihad se toma unas vacaciones Me van a borrar Twitch Te van a borrar ¿Qué haces? Las cosas se despiden, por favor, manicón Nos van a robar Nos van a borrar Twitch Por favor La yihad se toma unas vacaciones Un reto, tío Intentar que te borren Twitch en menos de una semana, tío Espirra 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 De cómo borrar Twitch Dice las palabras clave Dice las palabras clave hasta que te las deteste el sistema Salma malicón No, 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 no Para, para Que venimos de vacaciones Es que no puede controlar No puede controlar la yihad No puede controlar la yihad Venimos de vacaciones Venimos de vacaciones Venimos de vacaciones No, no, la que han liao La que han liao La que han liao Joder, tío Posad con los cadáveres Posad con los cadáveres Para publicidad de la yihad Saca un foto, saca un foto, eh Saca un foto Posad, posad ahí Hace la cámara, posad Que poséis, cojones La ultima acción ¿Quién está de espalda? ¿Quién es el capullo que está de espalda? Vale Joder ¿Queréis parar? No me lo puedo creer Esto es de la yihad Haz de vir El hijo de puta me tirado todo ahí No me lo puedo creer A ver, esperate Que ha muerto uno Dejad de posar como su hermano Que nos falta uno Vale, ya está Ya tengo a mi personaje joven ¿Qué ha hecho? Te ha gastado 100.000 euros de un personaje tanto Sí ¿Ya no va a ser viejo? No me lo puedo creer Joder Ya no era el puto viejo Ha cambiado, ha cambiado Oye, que pone coca en la matricula Es que sin querer me he dado y he dicho Bueno ya te estamos Como hace, como hace Se puede saber por qué te han disparado todo el rato Ah, por lo del atentado, es verdad La única solución es esta, chavales ¿A quién queremos engañar? Fue un placer, compañero ¡Fra, no! Ahora ya no tenemos wifi, o sea Roleplay, Fra Ahora ya no tenemos wifi Oye, nos metemos una lobby y troleamos Que no, que vamos a irnos a vacaciones Hacemos yihad Sí, que es verdad que un poco de vacaciones entraría Vamos a irnos a la noria ya, tío 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 Esperadme, eh No me... Mira, es que... Que sí, quiero que vamos a la noria ya A la montaña, busa, levantad las manos Levantad las manos Levantad las manos Vámonos de vacaciones Vámonos de vacaciones Nos vamos de vacanzas Eh, robalo, tranquilo Wait a second, please Vámate, tío Da vida, señor Vaya genio Hay que hacer lo de francés Acuérdate ¿Qué es lo de francés? Lo del audio ese de francés ¿Qué matías? ¿Qué matías? ¿Este es fin de semana? Sí, sí Vale, perdón Todo lo en el modo, es cierto Y hasta que se me ha corrido ahora Vamos a esperar a Matías Que si no, no tiene gracia Hostia, aquí hay otro mético, eh Aquí hay otro mético Entonces, tiene un mético Por favor, Fran Para de hacer atentado Vamos a jugarnos un piti con él Betty Viva el Betty R, Betty Viva Betty Betty La verdad es que el Betty Esa es la hostia ¿Eh? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Ya le estás atentando ¿Qué opinas del Betty? ¿Qué opinas del Betty? ¿Qué opinas del Betty, carrito? Dios, qué foto Qué foto haga, tío Esto tira, eh El tío tiene un poquito miedo Aunque sea un poquito Un poquito Oye, ¿he visto lo que el... 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 Oye, ¿me hizo ahí? Oye, ponelo, ponelo Pasad con el negrito Pasad con el negrito Vamos a... Vamos a la montaña rusa Pasad con el kolakao Ahí, ahí, ahí Me falta uno, eh Pasad con el negrito Me falta uno Me falta uno, tío Pasad con el negrito Como te pongas racista Me cebo, eh No, no, no Sí, cebote, cebote, Frank Yo he estado deseando Vamos a pasar con el puto trazo de estiércol ¿Por qué apunta con un negrito? Noo Noo Que pares ya Que quiero subir a la moria Vamos a la moria Vamos a la montaña rusa Oye, ¿qué coño haces esto aquí? ¿Qué haces esto aquí? ¿Qué cojones? Se está caído, tío Se está caído, ¿no? Se está caído Joder, macho Chavales, no, contra Mira, mira, se puede estar por aquí Esto es lo que... Esto es lo que vieron Los hijas de estas que iban... Esto es lo que vieron Los que iban dentro del avión Cuando se estuvieron con el 11S Ahí está el avión, miradlo Despegando al ciego Tú, que lo saco de aquí Que lo saco de aquí Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos a la noria Va, va Matías, me vienes al avión Mientras estemos en la noria No sé por qué he hecho esa hipótesis Te voy a decir Estoy rentado de la cabeza aquí Pero aquí no, ¿eh? Sí, aquí no Miguel y yo montamos el otro día El otro día hace un año Pero... Eso no es un honor El otro día hace un año Que sí, mira, aquí viene ¿Qué pasa si me pongo aquí? ¿Me atropella? Seguramente me atropelle, sí Están muertos, están muertos Fran, 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 Fran ¡Eh! ¡Uy! ¿Qué cojones? No, 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 no No, ¿qué está pasando? Montaos, montaos, montaos Pero vamos sin montaos No, pagando Corre, corre, corre Es que no va a tirar, tío Yo quiero pagar Venga, vamos pagando, pagando ¿Cómo guarda? Pasan 20 segundos A la ahí, a la ahí Corre, corre, corre A mí no me deja A ver si me ha dejado Esto es lo típico Cuando te vas a un parque de atracciones de verdad No me deja, no me deja Como la vida Esto es como el parque de atracciones de verdad No me deja, tío ¿Cómo que no? Es que, tío, con razón no te dejamos No sé, yo no me toco ahí, tío No me da el tiempo, me tengo que ir aquí Al otro lado, sí, sí Quiero ir por el otro lado No, súbete No, estamos muertos, estamos muertos No, estamos muertos ¿Qué haces aquí el aumentón? Eh, que me quiero aquí, que me quiero aquí Lo toco, lo toco No, no, me caigo, me caigo Me caigo Sujetame, sujetame el culo Sujetame el culo Sujetame el culo Sujetame el culo Que me caigo, que me escurro Que me escurro Que sujetame el culo Tío, por tu puta culpa, Matías No nos dejas hacer nada, tío Esa es mi culpa, que le voy a atacar Sí, sí, por tu... Eh, tío Cuidado, Miguel Se ha matado a Paco Que me haces de paranoia, tío Tío Iban las dos con el brazo del arte Y yo ahí metí como unas... Como unas salchichas en medio, tío Toco el techo, toco el techo Es buenísimo Y luego me caigo en la parte de abajo Y me atropellan otra vez, tío Hace clic de eso, tío Qué maravilla Mira, los hay vantos felices Toco el techo, toco el techo, toco el techo Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, yo quiero, yo quiero A ver Otra, otra, otra Tío, atraviesa bien en medio A ver qué pasa Atraviesa Ponlo en medio, ponlo en medio Es que claro, hay que meterse desde este lado, tío Que soy gilipollas Me está metiendo desde el otro, tío Vale, vea Ahora sí me deja, tío Me voy a poner detrás del toro No, no, no Vamos a verlo juntito Es que juntito no sé si nos va a dejar ¿Cómo vas a pasar para sentarte? Tío, 10 euros 10 euros 10 euros para una vueltecita Si que se pueden dos 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 De vacaciones Qué maravilla, tío Una foto aquí Supercurset Una foto crujidiqua Una foto supercurset Como se levanta las manos Como se levanta las manos Es fácil Ahora te lo pone Dios ¿Te ha pasado? ¡Oh! ¡Si! 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 ¡Viva Lightning Hat! ¡Viva Lightning Hat! ¡Tongo! ¡Viva Lightning Hat! ¡Tongo! ¡Vamos en la ola! ¡Viva Lightning Hat! 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 una sien ahora si le pido un puto de tiro weee que pasa si pone aqui en medio un coche enserio se va de vacacion voy a morir se ha acabado ahora la noria 10 euros cuento se ha acabado he sacado 800 fotos ostia muchas gracias tremendo 5 la noria ue ue vamos a la noria no esperad esperad me cago en un huevo en pedida persona se puede vamos a la noria esto que es esto es cutre he pagado los dolares y tambien ah me cae aqui me pone triangulo para bajar ya esta aqui viene aqui viene no quiero hablar contigo no me hable no a mi no me hable no no me mate no 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 cállate al markings prometido es el único momento donde no me quejara que se me fuera who is Infierno, si te suscribes con Prime me caso contigo De lunes a domingo voy todo iniciado De lunes a domingo voy todo viciado Yo creo que me estoy subiendo Si por suerte porque te va a quedar aquí tú y solo ¿Qué les pasa a los de América con su bandera? Están todos lados Porque se sienten muy orgullosos de ser americano Chantaje Prime, efectivamente Chantaje Prime Hay que ser minero No importa que venga Quieras como un buen minero Me juego la... ¡Ay! ¿Pero qué mierda es eso? Ah, no pasa nada ¿Me puedo meter en vuestra novia? Si la encuentras, sí Ojalá, tío Os doy un caramelo No, hacks no, eh Ojalá se meta, tío Vámonos, vámonos de aquí ya Y luego he visto el vídeo de Lourdes ¿Lourdes, Lourdes? Sí, ha puesto el vídeo de Lourdes cojones a eso Literalmente ¿A quién no lo ha visto? No, que sí que sí que ha visto porque ha puesto el vídeo de Lourdes cojones a eso O sea, Frank, Frank, nos vamos a quedar aquí a trago Sí, Dios mío Vámonos, vámonos, vámonos Venga, chavales, no, escúchame, escúchame Perreto, challenge Hacer el recorrido de la vía del tren, pero corriendo Tú, que esto no se mueve Se faría hacer zoom con la rueda Oye, hoy sube otra vez No, ya viene, ya viene, ya viene, ahí viene, ahí viene Qué, qué, qué Qué es muy arrebentado La mejor experiencia de mi vida, tío Venga, quítate Casi me mueve de la bonita Dios se, me ha hecho eterno Me están matando, ayuda Me quité ya Se está tirando costeles mortos Se ha algo quemado Se ha algo quemado Vamos, vamos, vamos a hacer corriendo lo del tren Vamos a hacer corriendo lo del tranvía O sea, lo del, lo del altracido Y este que usaba Es un muerto quemado Vení, vení, vení ¿Por qué hay un avión? ¿Por qué hay un avión explotando? Ha muerto, ha muerto, lo vendo, Martín Seguidme, seguidme ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la, la esta del tren, pero corriendo Vale, vale, esperadme, esperadme Otaña, paña rusa ¿Me quieres llegar a boli? Un resplandor ya hace pum Me pico mucho el alivio porque estoy muy resfriado, tío Me te guía a mí, pero ya no Hola, qué hack Es que está estudiando, Miguel Imagen y sonido de alguna escuela privada Dios Corre, 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 corre Que viene la montaña de luz ¿Por qué me persigue la poli? ¿Qué he hecho? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Empujan policía por las escaleras Corre, corre, corre Que viene el tren Que viene el tren Lo escucho, lo escucho Si te mata el tren, pierdes Challenge, challenge, no challenge Que no pasa nada Corre, corre, corre No, no, no Estoy bien, estoy bien Eso me pasa por no mirar pa'lante Estoy bien, estoy bien Mira, Fran, Fran, tírate, Fran, tírate Saca, se ha matado, Paco Mira, 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 se me ha corrido Hombre, Fran, Fran te salió No me lo creo, no me lo creo Corre, corre Que viene, que viene Que viene, que viene ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? No, que me dispara la poli ¿Me puedo subir desde aquí? Desde los perritos calientes No Oye, si me dispara la poli Sube, corre Se ha matado Ay, que se ha matado, mijo Tío, los poli gritan demasiado ¿No lo ves en todos los poli y gritan? Ay, por la raza, que se me ha matado, mijo Que viene, que había un video Ah, sí Había un video de alguien Que con una situación extraña Se podía cantar Era el de Se morió Se morió ¡Los mataron! ¡Los mataron! ¡Los mataron! Vaya ¡Ay! Dios, me he quedado aquí, eh No, me he caído Me he caído Me he quedado perfecto Me he quedado perfecto ¿Cómo va tu fin de momento? Bien, Harun, que gracias por preguntar Aunque no había mucho Oh, estoy resfriadillo Tengo que estudiar un montón Yo no me puedo quejar Madre mía, esto es un puto desastre Tremendo quad ¡Dios! ¿Sabes cuál es la velocidad máxima de los quads en autovía? ¿Cuál? 70 kilómetros por hora Para eso ni me lo compro Hola, buenas bromas ¿Por qué cojones lleva ese que dasco? Tío, porque soy bombero Buenas tardes, señorita Buenas tardes, por cierto Ahora soy una chica mala Uy, que se me choco con la poli Ahora soy una chica mala Chica mala Subete, subete Subete Oye, que coño estamos haciendo Acá, abajo a la escalera Acá, abajo a la escalera Acá, abajo a la escalera Métete, métete de la organización ¡No! ¡Corre, Sama, corre! Métete de la organización ¡Chavales! ¡Chavales! ¿Vais a ver algo en Picardo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Subete, Sama, súbete Un hecho histórico Vamos a intentar ir más rápido Que la montaña rusa Que no nos pille A ver Usted, se ve desde aquí Se ve desde aquí Mirad desde aquí, mirad Mirad desde aquí Mirad la montaña rusa Tío Tremendo momento gamer Me están metiendo de tiro en la policía 10 segundos 10 segundos Vete allá Vete allá Yo creo que le sale ¿Y para qué coño le invita la organización para eso? No, no, no se le invita a Sama Pero... Corre, corre Que viene, que viene la montaña rusa Sama calvo Eso es, Haruk Que viene, claro Mira, por ahí viene, por ahí viene Sama Dice, dice que viene Va más lento No, ya verá Ya verá Viene ¿Quiere? ¿Quiere? Esto es un bro momento Bro momento Wow, tío Que rápida esa montaña rusa Nos va a pillar, eh A ver, Fran Se supone que está haciendo... Bueno, no, me voy a preguntar Mira, un cadáver Lleva de un ratito No, de eso nada, monada No, de eso nada, monada De eso nada, monada Ostia, que viene, que viene Que viene Que viene Esto lenta, pero he jurado, eh Míralo Es verdad que voy a ir más rápido ¿Qué hace? Vaya trickshot, eh Flipas Eh, eh Hay motos acuáticas Podemos pillaros cada una Venga, venga, venga Venga, venga Oh, oh, oh No, hay cinco Ahí no paga uno Al fondo hay más Son de la policía, pero bueno Extra crispy chicken Sí, es bonito Y os vamos acorde a los colores Y en plan, ¿tu moto? Ah, mira Han muerto Bueno, yo no ¿Qué? ¿Qué hace? No hubiera robado masacrando gente, tío Esta me botaba Literalmente se están peleando solos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Si subo ahora? Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera ¿Dónde va? Ah, tío Me va Venga, vamos para allá Vámonos Vámonos De parche Vámonos de farra Vámonos de farra Oye, me falta gente aquí, ahí Sama Falta Sama Sama, ven Sama, tío No, no Sama, tío Mira que le llega a otro lago Sí, pero podéis por aquí en medio, mira ¿Dónde están las monstruosas acuáticas? Este es el típico lago en la playa El típico charco que mola está Sí, el típico desagüe Hostia, no puedo entrar por aquí, ve de mierda El típico desagüe El típico desagüe El típico acúmulo de mierda Oye, ¿ese barco de qué es? Ya, boli Vámonos Un barco de boli No lo recomiendo, recomiendo las motos ¿Tenéis todas las motos ya? Yo sí tengo motos Vámonos, vámonos Vámonos Espérate, que no he liado Tío, nos persiguió en el helicóptero Es que guapo, ¿no? Esto no será un trailer Vaya, usted me ha pegado Vaya, puto piñazo Vaya, puto piñazo Oye, Martí No hay otro sitio A no me robarlo No debes dar los tubos estos, tío Es muerte Me estoy mareando Vamos a llegar todo lo lejos que se pueda Para joder Vamos a intentar Vamos a hacer piratería Vámonos para dentro del mar 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 Asaltamos el yate de alguien y lo matamos Venga, vale Hostia, es verdad, podemos buscar partidas hasta que alguien... Bueno, primero vamos al fondo del mar Que me hace ilusión Gente, no estamos haciendo nada en concreto, eh Esto es... La Isis Vamos haciendo freestyle Cachondeo Cachondeito Mira, mira, mira como voy freestyle Espérate, no quiero ir yo el primero Que entonces en el directo no se ve nada Y vosotros Mira que es el yate ese Al de la poli Es... Soy yo Yo voy en uno de esos Yo es como moto a leche, ¿no? Yo se ve todo épico desde mi imagen, tío Cómo molaría tener una moto a cualquiera de la vida real, eh Ya ves Me hace botes que meto, eh Si, si, si Toma flying, tú Es como un helicóptero Por claro, tú A ver hasta donde llegamos, eh Mirad el mapa Todavía estamos muy cerquita, eh Buah No nos quedan y no Vamos a llegar al triangulo de las Bermudas ¿Sabéis la base aérea de Securos Air? En plan... Hay un portaaviones Se me giran la moto sola, tío ¿Por qué? El mapa Está como a... Dos kilómetros Nadando y... Oye, oye ¿Cuánta gente entra en un submarino, Matías? Es una misión, ¿no? Que dicen... Ah... Matías, Matías Vamos a pillar estos submarinos Vamos a explorar el océano, tío Que eso no lo he hecho nunca Pero estamos ríos, no hay si no hay nada ¿Cómo que no? Si yo sé que hay ovnis y cosas Como no te vayas a sitios en concreto de ovnis y eso Si yo sé que hay ovnis y movidas y... Pero tienes que buscarlos, ¿sabes? En plan no... No te metas al mar por la cara Tío, ¿sabes lo que haríamos hacer algún día? Meternos en un servidor privado y poner mods De estos que se van al mar Si... Si... No, pero... Es que... Eso yo no sé cómo se hace, Fran, pero... A mí me fliparía, tío, jugar con mods en el GTA Sé que... Deja a la policía Sé que sea la 8 Claro, tío Además, hay 8000 mods, tío Inundar la ciudad, todo eso Eso estaría guapo Podría ser la leche, tío Podría ser la leche, tío Podría ser la leche para hacer vídeos Fran, por favor, tío Tiene que... Voy a aprender a hacer eso, tío Hay mods de apocalipsis que son la polla Claro, tío Cosas así, dos guapas Y jugamos todo Y tendríamos cosas para jugar Como siendo 5 en el GTA Y sería, vamos Cremita Con títulos partner Ya ves Pero sí que estaría guapo Está para desarrollar la historia Karmaland en GTA XT Dios Karmaland en GTA ¿Dónde va ahí exactamente? ¿Cómo de lejos estamos? Pues no sé Tío, pues yo no me armaba, eh Da bastante miedo, eh Mirar para atrás ahora, en verdad Tranquilo, yo soy el barco de rescate Vamos a juntarnos todos Que estamos separados Espérate Los de delante, un momento Hola, buenas Buenas, chatas Vaya marejaje, en verdad, hay aquí, eh Buenas a todos Mis troyes Fran se ha ido Voy a esta chavala y ya podemos seguir Yo me he ido Pero por toda la cara O sea, veo 4 cadáveres en el mar Sama, que coño lleva en la cabeza Te gusta mi casco Es que... Que buzo O sea, buzo de... Joder, de bombero Tío, mi moto cuántica se va toda Romperé la moto, Matías Que se quede sin moto Aquí en medio Por la cara Que se vuelva andando Vuelva andando Vuelva andando ¿Por qué está aquí la poli? ¿Qué es esto la poli aquí? Me ha llamado la poli, tío Los putos calvos Al fin del mundo los tienen que seguir, tío Los calvos 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 Le he puesto un C4 Y ni siquiera Me ha llamado a atropellar No, 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 no A los dos de la base, ¿sabes? Vaya putos gangsters Que os den por culo Y no atropellar Me llega la moto y no atropellar He muerto Oh, no Ha elegido una salida fácil Esto de ser pirata es complicado El ser pirata es duro Hay gente... Hay policía en la costa, tío ¿Fran? ¿Qué? ¿Qué has dado? Ah, no sé Estaba mirando el directo de Miguel Miguel, la barra esa de epilepsia No está como muy gorda Sí, es que la quiero quitar, tío Me gustaría poner otra cosa Porque eso lo tengo ya muy visto, tío Hostia, es inferno, es Prime Perdón por lo que he dicho antes, tío A ver, tiene Prime Pero a mí no me lo ha dado, así que le puedo insultar, así que... Ah Están matando a robalos Tú, cabrón Vámonos de putas Ah, muy bien Ah, vale, entonces sí que juego Vale Nos metemos como gente, tío Mira, ahora está más finito, ¿no, Frank? Así queda más Gucci Sí Hostia, sí que hay peña aquí, ¿no? Para ser las 1 de la mañana Sí, que... ahí sí quedan... Infreno he puesto, tío Es que es que me he gastado 100 pavos Que vio es esto Infreno Y he gastado 100 pavos de esto Y encima te han echado de valor Vivimos en una desgracia constante Vivimos en una S Vivimos en una W Sí, la Sosa Oh, my God Au Es que si juego otra cosa, Frank tampoco le va a ir, tío Porque en Minecraft, a eso sí que no le va a ir, tío Ahora mismo, ah Pero cada rato como que mi WC hace un segundo Pa' ver las nuevas cosas del Minecraft, tío Un turnip Podemos utilizar nuestro server en la siguiente, tío No en el Nether Eso no lo hacen todavía, Miguel Es no, es no, es no Miguel ya tiene título pa' directo Ahí sí se en GTA La, 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 la Bueno, me cuento la agua No, pero ahora van a ser los que te van a... Por eso, por eso lo he pensado después Es que, tío, un mapa real más valioso que el diamante Es que no se me ocurre Te van a regalar un sub Es que yo no tengo cuenta de banco No puedo meterme aquí ¿Cuánto tienes que estar? ¿Cómo tienes que ser encantado? Miguel, ven aquí ¿Dónde estás? Aquí, en el mapa Solo quedamos tú y yo, ¿verdad? Sí Vaya Ah, ok No me mates No me mates Ok, voy a estar, tío Finalmente mi parte Dios Habéis muerto todos Vale, ya hemos llegado ¿Qué hacemos ahora, tío? Chavales Vamos a recrear la cena del Urdes Venga, venga, venga Venga, venga, venga Dios Dios Yo quiero ser el pinga Yo quiero ser el pinga Vale, pô No tengo ninguna playera, tengo que hacer una Yo si tengo Vamos a hacer una playera Vamos a hacer una playera ¿Dónde hay una tienda de ropa? Por aquí De que hay una De super puta madre ¿Cómo has matado a robarlos? Si te estoy mirando y no me lo has matado ahora mismo ¿Cómo lo has hecho? ¡Telepaticamente! Es que soy un genio ¿Con un C4? No entiendo ¡Ah! Es que se cae en medio Vaya gancho ¡Hombre! Me ha matado con una envidota de gasolina ¡Hola! ¡Ahora de aquí! ¡Ahora de aquí ya! ¡Te juro! ¡Te juro que te cago en la tienda! ¡Te juro que te reviento! ¡Te juro que te reviento la puta tienda! ¡Me cago! ¡Me cago, Dios! Gente, todas las referencias que hicimos son cosas de Twitter, eh Debería hacer un turner y seguirme Y no vamos a perder ahí las referencias ¡La robamos! ¡La robamos! ¡La furgoneta! ¡La robamos! ¡La furgoneta! ¡Ey! ¡Que es mía! ¡Que es mía! ¡Que furgo! ¡Hay dos furgos, eh! ¡Que es mía! ¡Que estamos en la playa! ¡Que estamos en la playa! ¡Datatatatruike guapix! ¡Claro, Captain Tell Vigal! ¡Que es mía! ¡que es mía! ¡Claro! ¡ナ rio! ¡Niau, Niau, Niau, Niau! vamos a una tienda de ropa si, hay una justo aquí al lado hay una justo justo arriba Miguel, no bajes para arriba no bajes para arriba, para arriba es que has estado 100.000 para cambiarte el personaje vaya, vaya para arriba Miguel, para el norte y ya no puedes cambiártelo nunca más claro que puedes, pero paga más no, amigo, nega twitter, tío, he pillado meme, pues sí, está guay si sigues las cuentas de cosas Fran se ha ido otra vez, tío, Fran está en un bucle ahora mismo me va bien, ¿no? el juego me he dejado los gráficos para que me fuera bien en el directo y se veía, ahora ahora me parece que va a ir wow, yo me he dejado para ir a un cumpleaños que palo, en verdad like para ver a Miguel desnudo con robalo, wow, que carajo que cosa mala, que buena idea, tío, seguro que que ha dicho, que ha dicho que la turca que está loco perdió, tío lo que ha dicho like para ver a Miguel desnudo y robalo, como eso muy bien, robalo, buena función vale, vamos a comprarme una ropa buena función oye, ¿y yo qué hago con este casco, tío? me lo quiero guardar pegarte un tiro de super puto madre, eso tío no, te lo puedes guardar vale, pero Matías, en plan así no os matéis, no la liéis, no la liéis quiero comprar jugador de GTA en promedio ¿dónde se compran los bañadores aquí? robados, que no me acuerdo vaya, ¿cómo me quito la poli? parte de abajo, ¿no? yo cogí un pantalón corto y otro Matías, matame, que no quiero poli no, pegate un tiro tú que no quiero poli parte de arriba, parte de arriba, parte de arriba aquí están los pantalones, todo así no me dejas suicidarme vamos, pegate un papazo perfecto creo que no va a haber trajes de baño como tal, ¿eh? vaya ahora me siguen hoy pantalones de traje pantalones cortos de deporte pero esto no parece bueno pañador, tío esto no sé lo que parece hola buenas estos son unos putos calzoncillos, tío jajaja jajaja el le he visto llegar, tío jajaja 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 oye Matías, ¿hay bañadores en este juego? eh, no ves un de no hay bañadores, pero si hay pantalones cortitos ¿y calzoncillos dónde estaba la esta de calzoncillos? no sé, tío a ver, es que me quieres hacer la autis playera yo también, por eso lo digo mira, aquí hay calzoncillos pero no hay bañadores sí que hay, sí que hay, sí que hay o sea, me parece un puto pajagundo jajaja 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 yo soy un terrorista ahora estos son bermudas bueno, parecen bañadores un bombero, bro que bañadores me compro, tío que bañadores me compro oye, vaya pedazo parkour, ¿no? pedazo parkour tengo la habilidad, bro estos son más feos que pegarle a un padre con un sobaco a su lado jajaja 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 ¡geof que ha dudukes de pira, eh! ¿dónde se guardan los atubundos, aquí? ¿dónde se guardan los atubundos aquí? ahit yo lo muestro yo lo muestro ah, vale madre mía lurda la ropa es donde ¡que hijo! es bombero ¡asme bes Vale, ahora, a ver, pregunta ¿Cómo cojones me quito Ahora La parte de arriba Ya está, lo he encontrado Sin parte de arriba Vale Vale, ¿cómo me quito el gorro? Pues el turbante Eso era un accesorio, ¿no? Gracias, queridos amigos del alma Tiene el calzado Chancla, zapatilla, velona Chancleta Vamos a comprar una chancleta Súper puta madre, es opción Mira qué chancleta más de súper puta madre Dios, son todas chancletas gratis, tío Normal Te lo regalan Vale Ahora me tengo que quitar el turbante y los guantes Déjenme agobiar, Miguel No te preocupes, yo estoy haciendo punto caso de chat A ver ¿Dónde están los pantalones esos? Turbante más turbante Tremenda descubrición Más turbante Donde la gorra es del lado, zapato Donde está la gorra A ver Aquí Donde la gorra es esta Sombrero Sin sombrero Es que no, es que esto es un accesorio Los accesorios eran ¿Dónde está la gafa? Está de solvase No, estos son gafos Dios, me voy a poner un gister playero, tío ¿Y la chancla cuando os he dicho que es? ¿Qué dices? ¿La chancla? Me compro una chancla, puta madre, tío ¿Pero dónde? Ah Una chanclica Pues en zapatos Hay unos zapatos por ahí ¿Es que hubiera crocs? Si, ya la he podido Tío, las gafas de aviador, ¿no? Qué guapa Te has codama, tío Dios, esta gafas Ese es el outfit de De JVC, tío Pero estoy buenísimo, ¿no? Que tiene 50 años, pero que ¿Cómo me quito los guantes? Pero ¿cómo? 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 ¿Cómo me quito los guantes? ¿Cómo me quito los guantes? ¿También? Es que esto son las gafas Los accesorios son en otro sitio ¿Quieres hacer un río, Miguel? Espérate que no sabe Eh, sí Tío, mira, el outfit lo pones todos los días ¿Cuál? ¿Este que está haciendo ahora? Pero sí, pero sí Pero se está haciendo ahora Nunca he tenido un bañador ¿Dónde cojones se compran? Que te partan los dientes Matías, ¿dónde están la... Aquí, hombre No sé dónde están los guantes Y todas las cosas O sea, sé que hay una parte que es accesorio Yo Esto no es, ¿no? No Hola, robalo Hola, tío Dios, que ha cojado, Matías Una vez me ha dado más asco Tú eres el que dice Madre mía, Lurda Matías, ayúdame, ¿dónde está el accesorio? Las cadenicas y todas esas cosas Para quitarme los guantes ¿Dónde está el accesorio? ¿sabes? No lo sé ¿No lo sabes? En esta tienda no lo sé Creo que esa arma lo encontró Creo que esa arma lo encontró una vez ¿El qué? Los accesorios Sí, no me acuerdo La gafa esta Eso son las gafas La gafa, no, la gafa son las gafas Vale, sí, sí Lo de la pantalla de este este lo sé Pero igualmente quiero usar dos de esta Para ver si me puedo comprar una cadenica o algo Vale, ¿y cómo me quito los putos guantes exactamente? Con una interacción ¿Qué? Joder, Saman, tío Deja de ir vio a la gente Con una interacción No puedo, Ronstone Cuatro tíos de tetas Corren por una tienda ¿Dónde está la...? ¿Dónde está, tío? Dios, chichi Accesorio aquí ¿Dónde? ¿Qué tiene que ver esto con accesorio, tío? Mis huevos mirales Mis huevos mirales Joder, tío Mis huevos remojos, tío No me lo puedo creer Guantes Mis huevos remojándose Mis huevos remojos Mis huevos dos meses en un bote de estos Para que salgan aceitunica Mis huevos dos meses fermentados Huevos pasa, huevos pasa Huevos al vinagre Huevos pasa Let's go ¿Quién es tu clase aparente de Frank? Pues nadie, Frank, cualquier ¿Dónde está...? ¿Me ha comprado un reloj? Me voy a comprar un Casio ¡Buah! Flip-ups Si es que todos los relojes son de pudo Panoli, tío Todos son de... Por favor, matadme Brasaletes I like that one I like that one Shut up Bitch Yes ¿Has visto que guapo los tatuajes que tengo, tío? ¿Soy el único que tiene tatuajes? Sí Vaya Dios, si cuesta uno Unas cadenicas de estar lo mismo con un coche Vaya puto flipado Hay cadenas por cero ¿Hay cadenas para poder? Sí Pero no las puedo poner No es compatible con tu... Ay, sí Dios, pero es que es súper cani, tío ¿Qué era? ¿Es este puto calla? ¿Se me pece de mierda? Es canisísimo, eh Los pendientes no se me ven Dios, mira que... Que cosas van... Bueno, no voy a hacer lo que estás pensando ¿Qué pasa? He dicho que no lo va a decir Hostia, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Eso sí que no lo pueden pillar a nadie, tío ¿No se puede hacer un viaje rápido? Que yo sepa Está complicado Tío, son los relojes carísimos No necesito relojes Lleva una tía aquí, tío Si me hay una... Madre mía Vaya tata Mira este que bien me queda Dios, que bien me queda este Baten al NPC Ponte reloj azul ¿Cuándo vas a grabar otro vídeo? Tengo dos grabados que tengo que editar Pero es que tengo que ser así Los dos que son las polla Gracias, Jaronca Huevos de Miguel A la bienagreta Me encantan Buenísimo, infierno Herbetti XD, ¿vale? ¿Y esa cantidad de dinero en el GTA V? ¿Cuál? ¿Cinco millones? No es tantísimo No es tanto, eh No es cinco millones Tengo cinco millones Dios Encontro los mejores bañados que hay Tetas time Oye, la gorra La gorra donde era Donde vengo, ¿no? Es de donde vengo, literalmente, ¿no? Delante Delante del mostrador Sombrero, sombrero, aquí está Unos sombreros Oye, por qué tengo lunares Por todo el puto cuerpo Tío, mi personaje está buenísimo, eh Estoy más bueno que tú, Sama Tío, era un viejo Con el ligotito que tiene Y todo, tío Tengo medio gracia Es como que... Dios, qué risita A la salida le pegaba un tiro A la salida, no, no A la salida, no, no A la salida, ahora No, espérate, yo estoy comprando Probálo, mira Juro que no os des friso En la mato No, 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 no No, tío, no, no Parate, parate Parate No, no Socio, te voy a reventar la puta cabeza Tío, no soy socio Socio, no me voy a escopilar Tío, no me voy a escopilar A la salida del teclado Socio, te voy a pegar, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora vamos a atacar Ay No lo mates, Miguel no lo mates Que es mi coleo Dios, vaya pedazo de trompada Tío Tac Qué hace Es que mira esto Toma patan el lomo Tac Ay, pero esa nada Tac Dios Estoy haciendo masacres Si? Que gracioso Que yo queria quitarme las chanclas Ahora llevo chanclas Te jodas con las putas chanclas No podíamos guardar indumentales Vamos a otro sitio No es por mal Pero pareces un panchito Y dicen no es por mal Y os traemos un rocito en el chanclas Pero que me veo un tiro a través de cristal La verdad tio Te puedes cambiar el pelo pero si te pelo la leche tio Voy a robarlo Soy ilícito con un icap Pero con un bigotido bien hecho Es como si de comunica pero Es eterno sabes Pero esto va mal Te juro que te va Te juro que te reviento la puta entiendo Tienes policias Yo tengo Yo no tenia hasta que te has subido Vamos a guardarlo en la indumentaria Vamos a guardarlo en la indumentaria Vamos a guardarlo en la indumentaria En la indumentaria Fran se ha ido no? No Este pobre tico Fran que haces? Pero di algo He visto cosas ¿Alguien me mata? He entendido que es la skin de gta hay Pero no te rayes Tengo la camioneta de trebol El logo de treline Te juro que te mato la camioneta de trebol Te juro que te mato la camioneta de trebol Socio Mira eh Es una taja Te mato yo hijo de puta Gracias No funciona la taja De super puta madre que me viene a buscar Yo te invito A la vista Me he asustado Unete 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 Se puede guardar en una tienda De armas donde las camisas En serio? Bueno hay gente que lo sabe todo Bueno no es un chaval en concreto que lo sabe todo el gta El bueno de bluefire Vamo 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 Mantén pulsado F para abrir la puerta No mentira eso lo ha dicho Bluefire Eso lo ha dicho Raul Beneda Que coño Es el que ha dicho antes lo de los millones Vamo Malario Mantén pulsado F para abrir la puerta Echa Pee Malario Ese meme buenisimo tío Malario ¿Dónde estáis? Que buscamos con la camioneta de arriba Tú robalo robalo ¿Qué pasa? Che hermano que pasa hermano No porque te vas a tener que bajar del vehículo Que acaba No 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 que estoy en Twitch Que estoy en Twitch Que me cierran eh Te vas a tener que bajar del vehículo Además no puedo porque no doy dinero No digo calderillas Vaya cara de puntero que tienes Joder tío Te vas a tener que bajar del vehículo Se baja y automáticamente sube Una pobre rumana Tío Dos camisetas El 95% de la constitución en España es blanca Es trata de blanca Gente no Vaya y se los protivo Eso era una puta Vale Benchi Venid todos a mi casa Cuando pueda me suscribo con Fran Y me caso contigo Eso es Es importante Uy Ups Upsis Yipi Kaya hijo de puta Y tenemos muchos hijos Efectivamente Muchisimo hijo Inferno Muchisimo Para llamar al apartamento Dos Fran Mi correo es Code Random Live Código Random Live Gente pero todos los que ponéis Código Random Live cada vez que llegáis Lo usáis de verdad tio Porque yo creo que ya Por lo raro Oye Fran Solo necesito que estéis en la puerta Tío por favor Acéptame Voy a coger una chanclatica Voy a salir del garaje Por lo raro que voy a salir He cambiado esta entrada A casa Tell me why I suck big pipi Every day Vale cuando estéis en la puerta todos me avisáis Playita Yo estoy ready Perfecto Yo estoy ready en la puerta del garaje Pero que haces en la puerta del garaje de Fran No entiendo En la puerta del garaje de Fran No esta esperando Tío Fran Osea robalo esta dentro del suelo La puerta del garaje Yo estoy en el apartamento Robalo chiquito A no ya salio Vente a la puerta del garaje Ah la puerta del garaje tengo que ir Vamos a hacer una tatuaje Robalo quiero un tatu Puta madre Venga va a hacer un tatu Va a hacer un tatu Miguel venia aqui un momento Vale voy voy Va a ser la idiotez mas grande que se me ocurre Esto que es esta tu casa De super puta madre socio Cuidado no entres no entres Tiiiiii Tiii Ata ata eh Has visto el bebé de a lesbik haciendo la Haciendo la Haciendo con la asada Con el asado Creo que no A lesbik chiquito Que por el evento casado esta al lado de un asado No me no no me no Para para Salute gordo Salute gordo pero muy chico Si 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 se quiere Pues ahi le han puesto a lesbik Y luego le han hecho otro dit Al de a lesbik Que salia vestido de minecraft Y con carne del minecraft Montate montate Y ponedito casado o algo asi Esta bobisimo Montate montate tia Te puedes montar atras A ver chaval Estar sequito un momento que estamos llegando eh Que coño es eso La camioneta de Trevor Una puta ranchera Montaron montaron Teta steam Primero estamos jugando a Fran Si ahora sale Mira Matias Jajaja Jugando los coches de choque Jajaja 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 se pira andando se pira andando quieto has comprado se pira todo amigos tengo una cosa importante que deciros a mano arriba a toda la policia tengo una cosa muy importante a mano arriba y es que y es que y es que os he echado de menos estos 84 años no me lo puedo creer no me lo puedo creer no 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 he visto que esta pasando no si igual te va malisimo no 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 tengo fotos tengo fotos de todas las etapas de Fran tío no me lo puedo creer que haya tenido que presenciar este increíble acontecimiento liquidarlo liquidarlo es liquidado tengo una foto de Fran que es mitica pero mitica se pone todo todo gordo soy el mismo mírame me estas juzgando Fran no ha cambiado Fran no ha cambiado Fran ha cambiado Fran se alto de ser buena hombre DIOS Fran modo diablo si se va a acordar ya está ya está mirale ha cambiado todo a peo ha cogido todos los parámetros como en el arc coges todos los parámetros, lo pone al máximo lo más feco puedo ahora que yo soy mayor y tu eres muy joven ahora me pones el doble mirale un día que nos fuimos de fiesta aquí estaba Fran un día que estabamos haciendo un atentado terrorista y aquí estaba Fran DIOS Y se fue hace 24 años Mirad, aquí Fran y yo nos metimos en el edificio del FBI en llama Y aquí estaba Fran, tío Miradlo, aquí estaba, qué guapo Quiero verlo, quiero verlo Estoy en directo enseñando fotos Aquí Matías y yo cuando nos fuimos de aventuras policialas, tío Ese soy yo, eh Bueno, aquí cuando, bueno, esta foto no es interesante Aquí, mira, que Fran ha muerto, tío Fran ha muerto Aquí, mirad, aquí, veis, aquí estaba haciendo otro atentado Y aquí estaba Fran, tío, con su chico de cuero, tío Oye, ¿qué haces con una bala? Esto es el día que me hiciera el jugador Esto no sé qué está pasando aquí Bueno, mira esta foto de Fran Esta foto de Fran es mítica, tío Mira qué foto de Fran más guapa, tío Este es fragante Pero si parezco yo Pero si parezco yo ahora Otra foto de Fran pasándoselo bien, tío Me refiero a mi personaje Otra foto de Fran divirtiéndose Esta foto de Fran, tío, esta no, tiene Uy, que esta no Tengo un antes y un después tienes que... Uy, lo voy a pasar por Discord Mira, Matías, Matías te ha mapado Sale una tata Sale un culo Mira, mira, Matías Mira, Matías, todo pegadito Sale una tata, dice Es que eso es para hacer miniaturas, tío Sale un culo y dice Uy Y un policía súper cursidísimo Me voy para adelante Me voy para adelante Me voy para adelante Me voy a enseñar más fotos Espera, esta foto es artística Me puse artística Un calvo que se quedó a otra parte Tres coches dentro de una paranoia que no vea Luego, día de fiesta con los boys Luego, mira, esto que hicimos nuestro primer atraco Con Camilo Que ya no... Que bien, ¿cómo se ha ido? Yo también me voy a ir Este, este es Juan Carlos Es el que me protege en algún que hubo una gente Juan Carlos Ilegalísimo Luego Esto soy yo con un buzzer Que creo que el que está perdiendo de buzzer es Matías Desde mi edificio Tremenda fotografía Estos son Fran y Matías haciendo de las suyas Aquí está Franco Con su cuarenta Ay, con lo bonito que era, tío Franco no se cortó la espalda Franco no se cortó la espalda Es importante Miguel, mira el Discord Un tío súper duro Con la puta fiesta Aquí está Franco en su gorrito Tío, mira, Franco perdido ¿A ver el Discord? Es que tengo muchísimas fotos, en verdad Fuera coña, tío Tengo un montón Dios, qué asco Tío, 800, tío En trajes corriendo Tío, Fran, qué puto asco A ver la foto que has pasado por Discord Espero que no sea ningún culo Ni tal como me va a decir ser un culo Te imagina También has tinto a borrar el Twitch y tantaro No, mirad, Fran, antes Mirad qué puto piquete Ah, no, espérate, gente Tú la estáis viendo Un momento Si Fran era la hostia Fran, antes Mirad qué puto piquete Y Fran ahora, tío No me lo puedo creer Lo bueno es que ahí está Está más o menos guardado Como es ese personaje Dios, Dios Tío, qué desgraciado Así me lo quedo unos días Es que es un puto asco Estos me dicen morbidos Gente, vamos a ver más fotos Momento, remember Oye, robalo Un montón de motos Matías volando Matías He flying, though Nigga flying Pero esta foto, tío Ovalo, tío Otro policía curse Mira qué foto más piquete de Fran Un policía curse Mira qué foto más piquete de Fran Tú estás bien Dios Que sale ahí del vuelo ahí Chavales, estoy listo Esto un día que nos metimos siete en un baño Haciendo sumar Hace nada Hace nada de eso Esto cuando nos colamos Sí, es que se desorden No están ordenados por fechas Se desordenados Esto nos colamos en No sé qué está haciendo Fran Pero nos colamos en el edificio este Voy con el paracaid En Forzancudo, tío Qué guapo Matías agobiando a Fran Con la linterna Ah, no, Matías no está agobiando a Fran Fran está como una Bueno No, esto no Lintero, esto no Los piquipigates A este lo llamo Depresión Esta foto Aquí están los traperitos En su nuevo videoclip No hay cojones Le he hecho foto a eso Tienes que hacer un video Con el que yo hice Mi experiencia en GD Fran pegándole a un gordo otra vez Atentado terrorista Mal día, piquedón Fiesta en la limo Bueno, aquí está Fran Es borraísimo Matías, es borrachísimo Y este en proceso de borrachar Eso Esto con el bongo Que bongo El bongo Foto que no sé ni cómo he hecho Esto es Navidad Tremenda, tremenda fotografía Aquí están los dos también Ah, delante de la Uy, esta foto me encanta Mira qué foto Mira qué foto Fiesta Esta foto Rarísima Mira, esta foto Me hizo mucha gracia Porque le apunté con una copeta A un tío A una señora Y puso una cara súper contenta Y justo le pegó un tiro Y justo dijo ¡Ay! Y fue súper Muerte Mira qué contenta Esta que le tengo apuntado Con una copeta Tremenda fiesta Tremenda fiesta Matías y sus cosas ¿No me quedan más? Ah, sí Me quedan más Estos estaban echando un pulsito En el edificio Esto no sé qué es Uy, uy, uy Conexiona f4 Uy Uy A ver Y a la vez Este Tengo que salir Tengo que salir rápido Mira, el fotocurse un segundo Sabe todo mal Uy, uy, uy Uy Ya está Perfecto Matías está feliz Aquí esto Pilotando Este ya salió Frambugeado Más atentado Muchísimos muertos Muchísimos muertos Uy, el negocio Me da igual Hace un montón que no hago aquí Matías no tiene ni barba Tío ¿Qué es eso, tío? Vaya fiesta Esto es un negocio Que teníamos Que ya no lo usamos Pero no lo hemos comprobado Matías Esto por algún motivo Hay una señora Con una pistola Y villano O sea, esta imagen Es como muy Como muy policíaca Muy, no sé Película de estar turbia Y esta es Esta es la primera foto Que he sacado en GTA Esto es el primer día Que llevaba De hecho Matías llevaba la ropa Que tienes cuando Acabas del personaje Un montón de bababundos Muertos Un cajero Bonita Fiesta del baño Un señor muy de cerca Un Sí, esto que nos contigo Es realmente El tremendo tiroteo O sea, mirad esto, tío Un señor muerto Uy Helicóptero Uy A ver Todo el rato La misma foto ¿Habéis escuchado eso? Están pegando a la pared Vecina ¿Eso es tu vecino? Es mi vecina Esos son los que luego Se ponen a... Se la devuelve Se la devuelve Sí, sí, sí No, pega un gemito No, no, no Mejor, mejor Mejor, mejor Mejor Pero si luego Eso es lo que hacen ellos Pero que asco ¿Cómo se escucha tanto? ¿Un vecino? ¿Por qué están locos? Gente, esta vecina La escucha apoyando Como siete o ocho veces En mi vida Y me voy a... Me voy a... Me voy a venga ¿Qué le vas a hacer? 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 Le va a poner el audio El audio lo que ha venido Tu fuerte Que se joda Que se joda Que se joda Tío, pa' que vibre Dale, dale, dale Eso es eso Ponle una pared Ponle una pared Que no, que no Escucha, escucha Que la escucho Seguro que me escucho Todo lo que digo Que chai Que chai Ponle una pared Ponle una pared Que no, que no Que no, que no Ponle una pared Y pega golpes Pega golpes Sala en la cama Sala en la cama Y sí 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 Que suenen los muelles Que suenen los muelles Ahora entra tu padre No 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 Cuando entra tu padre Te ve eso ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo explica? Que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí Que no, que no Que no, que no Que lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Dale, dale Que no, no, tío Que lo he escuchado Ya non-tento el mensaje Ya that' allá tienda Na-na-na Por esta bajanita Dile que pasa vieja que voy a conchar a tu madre No es vieja, de hecho es más joven que yo Por si tiene 12 años Uy, 12 años, si, joder Mira esta foto Esta foto que era Esta foto, pero cual, cual La persona muerta en la mesa Ah si, un gorro que mató a Fran y se queda así Pero mira esta, es super happy Y la otra no tiene pinta de caer esta Esto no se ni que esta pasando Policia, los agentes secretos Fran haciendo cosas en ordenador Los traperitos Esta foto es cursedisima No se porque tengo esta foto Otra vez Fran Bull tratando un señor gordo con un palo Literalmente tío Vale, mira tío Mira este día que con la moto pintó una polla en el cerpe Pero mira que me quedo tío Genial Yo he muerto ahí de la mano Fran y has dado a 100.000 euros una botella Esto no se que coño es Un señor con la cabeza super rara tío Tiene la cabeza rarísima Tiene la cabeza un putajo Tío, va tío, lo estas viendo Mira la cabeza como El tiene la cabeza de tecnología El punto El punto El edificio El punto chino El puto chino El puto chino tío El chino este tío De fiesta De fiesta con Fran señalando a la cámara super pro tío Eh mira estoy yo ahí Es que a gente hemos jugado muchísimo tío Pero muchísimo eh Una barbaridad Dios que pasa Ah esto es la misma tía Es la misma tía de todas las fotos de antes tío Y si te fijas esta el coche del mismo sitio La foto de Uy La foto de Uy Sando de gasolina tío Mirando un escaparate Uy Mira eh Mira antes y después Antes Después No se va al revés Se va al revés No se va a ver Es que va con el delay Luego aquí tenemos La señora La señora Bueno Eh La ciudad Esto no se que Hay un montón de armas en el suelo Hidro Esto que es Bombero Haciendo trabajo de bombero Dios He suscrito uno Seguro que no lo de ese edificio No lo de ese edificio No lo de ese edificio Me he rayado tío Mira eh Mira 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 Obama Ah esta foto esta riquisima eh Hmm Drake Una foto con Drake Es que a veces Esto supone ser el gilipo Y yo voy a ir a sacarle fotos tío Te voy a borrar el Twitch Mira esta Es que esto Esto era Esto era en un edificio Que hay que hacer un bug Para entrar Y Fran y yo nos pusimos a sacar fotos dentro tío Como clavero pero en un videojuego Si Mira esta foto como mola tío Que pena que la resolución suena una puta patata tío Atropello Foto de un atropello tío Literal foto de un atropello No Bien Se ha visto un pen Vale tío El único día El único día que nos afectaron hacks Que un tío empezó a tirar malentía de dinero tío El bigotillo que se dejó Fran Fran con su iPhone ¡Dios! Una foto de Matías cayendo tío De Falling Man La foto esta famosa del 11S La tengo igual Madre mía Otra vez estos dos en el anochecer ahí Buah flip ups Pero yo tengo directo 3000 de retraso Ya ves Va a haber un puto delay Ya pero no le puedo quitar más delay Literalmente tengo el mínimo que me deja el Twitch Y creo que ya la he enseñado toda Un donus que se quedó de pie Otro tío de cerca ¡Dios! 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 ¿Y esto? ¿Qué cojones hicimos? ¿Qué coño es esto? ¿No? Esta Fran aquí en medio Una carreterita a campo Los coches chicos azules La textura bugueada Helicóptero Aduanera Esta foto la me la guardé más que por la cara de Robalo tío No entiendo A ver No entiendo Cómo se quedó Robalo esta cara Está aquí Está aquí Maluma Y al lado El otro Y los dos con bulto en la cabeza Mira, bulto, bulto en la cabeza Y detrás el cargo este flipando Frank maltratando al gordo Ha muerto otra vez Frank maltratando al gordo Ha muerto otra vez Un paquete Un paquete Un paquete Un paquete Un tío muerto Otra vez Frank Un selfie con el gordo de atrás Pobre gordo tío La que le cae Muertísima Parece el típico selfie que pone en 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 De verdad En 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 No debería haber dicho lo de la vecina en Twitch, tío Luego, esto es lo típico Y como luego, como luego Salga de aquí y lo que sea Me arrepentí un montón, tío Tío, borra esto Bueno, no, mientras que nadie sepa quién es la vecina Es que no sé yo ni quién, no sé qué cara tiene No la he visto nunca, tío Así que no, no puede pasar nada malo ¿Te imaginas que dice eso yo? Con el chat Soy hijo de puta No creo Voy a por ti, te voy a desmantiar Maltrato psicológico que va, tío Sube vídeos como antes Sube vídeos como antes Has cambiado, mira El postículo abandonado Porque no nos veía nadie, tío Vale, por eso y porque ya no podemos Y porque, claro, porque ahora no podemos Yo por ejemplo no tengo cámara Y Fran estoy viendo en Marroco Yo estoy viendo aquí Luis ya no está dando nada Es que no han pasado muchas cosas, tío ¿Por qué ofrecen recompensas por mí? Pero lo haremos cuando íbamos juntos en Andorra Tío Ahí lo haremos, tío Qué guapo, tío Puche, puche, bueno Tío, me acabo de meter en la tienda Vale, que está aquí y se va a joder con la puta moto, tío No me puedo creer Vamos, vamos Pues sí, nos vamos a ir asolando Bueno, yo me voy yendo, eh Frank, yo mañana tengo que estudiar para carné Pero si quieres grabar del tirón, eh Mañana, conmigo, aunque sea Ramón está por... Mañana alguien de vosotros puede... Mira, le dije a Ramón, le dije a Ramón en directo Le dije a Ramón en directo Oye, oye, Ramón, ¿nos quedamos mañana? Dijo como que no Pero yo tampoco puedo Es que tú tienes que cuidar a Frank A ver, espérate, no sé qué dijo por el grupo Que dijo, dijo como... Esto es de bachillerato de ciencias Pero le dije, Frank, Frank, le dije a Ramón En directo a lo del mapa Y me dijo que solamente que le avisemos mucho por Discord Aunque no esté Que le llamemos y le avisemos Es verdad fue de Ale Y que dice que no se conecta por la... Pero que si se entera que sí Que cuando queramos Entonces, si yo quiero jugar Es que... ¿Me has escuchado, Frank? Sí, sí, sí Vale, vale Ya veremos... Ya vemos mañana cuando... A mí solo cuando me gusta Tú quedaría solo con Juan ¿Cuál? No, no, lo ha dicho Juan No, pero también de los vídeos eso Pues es que son vídeos de la huella, tío Pero... A mí lo que me gustaría Hacer en Thunderlight Es solo eso Es vídeos de ese tipo Y luego los juegos hacerlos en otro canal distinto Es que estamos todos jodidos, ¿sabes? Pero ahora mismo Es que estamos reduciendo cosas Si ya no puedes hacer vídeos de juegos Porque te acabas de hacer un montón de cosas Que haces con bachillerato, tío Pues nada Pero es que va a ser bachillerato ¿Qué dices? ¿Te has dicho? No, no, no Que se me pare de llorar No, lo has dicho, lo has dicho Yo no voy a decir nada, tío Sí, ya te lo he dicho ¿Vosotros tenéis filosofía? Sí ¿Habéis dado la mierda esa del PQ? Sí, sí, sí Es lo peor que da en mi vida He sacado un 1 en el examen Dios ¿Qué, qué, 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 qué? El PQ, todo eso O sea, las fórmulas, las tosterías Eso Eso no era lógica O sea, no lo había hecho nada de eso Tío, me encanta, o sea, me flipa Que a veces hay un proceso de filosofía Que se pasó por los cojones la materia, tío O sea, que no sé de lo que estoy hablando Nosotros solamente hacíamos Debate y cosas de esas, tío Sí, es que eso debería ser, tío Es que debería ser eso, tío Aprender al titulo Aprender a mucha gente No sé si Debería ser eso, ¿no? Aprenderse, tío Qué guapo Sócrates No, tío Es que eso no me importa Volverán Algún día volverán, vos Te lo prometo Pero... De momento no puedo Cuidado, ahí te has colado Que sí, que sí ¿Y si morimos, qué? Que no, a ver si nos morimos Está claro Que eso no había En dónde ir por el problema, tío Si nos morimos, no hay problema No, si querrás todavía Estando muerto Que suba vídeo, ¿sabes? Joder, puta Bueno, este directo Se quedará como el directo En el que Fran se hizo Un personaje feísimo Feísimo Tío, no... No sé cómo hacer Mi personaje antes Sí, en la foto En la foto Que sale toda la... Chavales Este es lo más parecido Que he podido hacer Vamos a ver si se parece Pero que en Discord Tienes la foto tal cual Pero que tienes la foto Es que... Buah, qué piquero, eh Yo me... Te juro que... Buf Sale madre, padre Y el parecido de los dos Claro, tienes que poner El parecido de cada uno Yo me formicaba A mi propio personaje Genial El puto gordo, tío Es que no se viene Que se puede hacer un personaje Tan feo en el genial Tío, parece un NPC No tiene la pinta El típico personaje de genial ¿Sabes cuál es mi plan? En verdad De ponerme personaje de tía Y decir Chavales, soy transexual Pero... Pero no me ha dejado, tío ¿Te ha dejado Comiarte de género? No, no, no Son unos transfobos Transfóbicos Dios, Fran Fran no se parece No, el mismo, tío No, tío, Fran No, el mismo Parece Draco Malfoy Pero mal, tío Son los ojos Son los ojos Son los ojos Y la barbilla también Fran, tienes que ponerte El mismo padre El mismo madre Y hacer la misma configuración Es que no me salía La misma configuración Cuando le he dado A cambiar al personaje No era la misma Tienes que ponerte Ya, pero tienes que ponerte Madre, Sofía Padre, Claude Sí, no Pero esas cosas Es lo que sale predeterminado ¿Sabes? No me salía A mí No me lo puedo creer Pues Fran, tienes que buscar Otro O sea, algún padre O padre Era punto mal A ver, se va apareciendo Eso sí, ¿no? Tienes que cambiar El color de los ojos Ponerte la barbilla Un poco más estrecha Y ponerte un poco más contento Los pómulos Los pómulos Tienes que marcar Son los ojos La nariz un poco más pequeña Los pómulos Pero Frank Eso es que Te habrá equivocado Algún padre Alguno de los padres Seguro No, amiga O sea, puede ser Pero que también puede ser Porque lo haya Ya, pero lo digo Porque los ojos Esos son de otra persona No de Qué piquete Tío Qué piquete Se fusiona con el gordo Que mató Es verdad, tío El karma Ha vuelto En forma de gordo Esto no se nota tanto, tío Se va a perder Se va a perder El juego, el genio Estoy volando O sea, me saco Y literalmente Estaba volando Hola, me saludas Soy el de siempre Saludo a Bruno El de siempre Arriba los no tank Vale Le han liado, eh Hay mucho tank En este chat Cuidado Yo Eso Ah, vale Pensaba que podríamos subir No sé, se puede mirar No, pero en plan Con la boca Ya, ya, ya Me ha abierto la cabeza Con el suelo, eh Oh, me he parado Vamos a robar un camión Y los tres Vamos O sea, siempre hago directo O sea, los directos De gente que hago La grandísima Voy a ir eso Haciendo Seguramente La verdad Este te parece Bueno No es un avión Pero No, pero mira Hay dos helicultores Estos chiquitajos Yo voy a Déjame que me suba Con la moto Joder, macho Pero cogete Del otro helicóptero Chiquitillo Es que yo no sé Conocir el helicóptero No es difícil No hace nada Que tengo el GTA Hostia, tú, tú, tú Avión, avión, avión Mira Hoy no Voy para acá Vaya Me ha parcado un poco Más el helicóptero Me acuerdo Tres Tres Uy Coge el boating Bro ¿Qué? El boating El boating El boating Me ha muerto ¿Dónde coño Está esta gente? Ah, que no hay más gente Que literalmente Estamos tú y yo Joder, este es el helicóptero Mira, mira, mira Esto es lo que se llama Tremendo Cojón Imagínate, tío Estar en tu piso Mira, probablemente Mira, no hay más Y no pasar así Buah, chaval De puto maquinado Oh, oh, stinky Ya estoy viendo Una noria ahí En plan ¿Sabes? Tiene forma de diana Oye, esa noria No tiene forma de diana Para ti Claro Hombre, a ver Es que ha sido yo Mira, eh Aparco, aparco, eh Aparco, 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 eh Aparco Saco un telcabelizaje Aparcado Bueno Te he aparcado Teniendo en cuenta Que si ahora salimos Salimos fuera De la gorda El problema Ahora va a ser despertar Eso siempre Una gorda Me voy Pégale, pégale, pégale Una vez me voy Hasta mañana, gente Hasta mañana Ven aquí Adiós Suerte, Romano Lo que estudias Suerte, bro Igualmente, words Ya te aviso, ya sí Vale, creo que lo que hagan Fran, yo mañana, bueno, mañana Que eso, que también tengo que estudiar Pero Que tú, por WhatsApp, viste mañana lo que sea, ¿vale? Va Vamos a traer que grabar a estudio Seguramente, si quieres grabar, digo ¿Me está grabando un gordo? No me lo creo Toma, gancho, chaval Y a tu amigo también No me muevo sin ir vivo Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Tremenda fotografía Voy a sacar De nuevo Se va persiguiendo Un hombre gordo Que eres de play No, estoy jugando en PC Pero Pero Juego me mando la play Putos gordos, tío Estos tiene gordos Esta le da pereza correr Dios Sama, como te pasa Sando ¿Por qué mata si no tanta gente? Yo no tengo nada A nadie Dios Sama, ¿qué coño has hecho? ¿Cómo estás ¿Cómo estás jugando? No te acabas de ir Fuerando para arriba, tío ¿Dinero? ¿Yú? Gente, roba los idiotes Mira, tío Que total Son las 2 y 22 Es una buena hora para irse Así que eso Voy a cortar el directo Tengo que empezar El directo En lo que Hagamos algo Pero bueno Eso está sobrevalorado No muestres tu cara, porfa Qué cabrón, mareado Tío Y esa falta de respeto Que me ha llamado feo, tío La mentira era hermosa Se ha cagado todo rápido Es de coña No te voy a ganear Pero es que Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo tengo cara de muerto Porque tengo mucho ruido Y estoy reo Así que te lo perdono Bueno, chicos Me voy Muchas gracias Hasta luego O qué sé De mario Uf No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar